Este vídeo va a ser un poco diferente, estoy en otro fondo, tengo mi zoomito porque esto va a durar bastante Y no sé si os lo he contado pero yo desde que soy muy pequeño llevo viajando un montón Mi primer vuelo fue con 6 meses, si no me equivoco a Brasil, aunque eso ya os lo voy a contar ahora Mis dos padres son misioneros entonces han tenido que viajar un montón y mi familia pues a veces nos llevamos todos De verdad me siento muy muy afortunado por haber tenido esa oportunidad de viajar tanto Y este vídeo no es en plan para presumir a todos los sitios donde he ido Si no es porque mi hermana me regaló este mapa en navidades creo Pero hasta ahora no lo he colgado porque lo quería colgar en algo así guay Entonces lo que voy a ir haciendo es rascando los países a los que he ido y contando alguna cosita guay que hicimos o por qué estábamos ahí Y también voy a intentar que sea en orden cronológico en el que fui yendo a los países pero creo que eso no voy a ser capaz Ok necesito una mano Y esta es la elegida Vale pues vamos a empezar pues obviamente yo nací en España entonces vamos a rascar España y Portugal Que como vivía en Extremadura y estábamos al lado pues muchas veces íbamos Es de colores Ups De aquí me separan las Islas Canarias Estas no las voy a borrar así me esfuerzo a ir pronto a ver a mi amigo Alberto Esto es bastante más complicado de lo que parece eh El siguiente país que voy a rascar va a ser Brasil porque como os he dicho con 6 meses vuelve a Brasil Iba a ser Inglaterra pero creo que fui antes a Brasil Ah es lila Se rasca súper mal con esta moneda voy a coger otra A ver qué moneda es la mejor para las caras definitivamente está ¿no? Vamos a probar con la de 5 céntimos Vale para otra cosa Una púa de guitarra Fatal Quizá cada continente es de un color Una curiosidad de cuando fui a Brasil con 6 meses es que mis padres me dijeron que yo era el niño más sonriente del mundo Pero que tenía una diarrea que en plan o sea estaba súper enfermo súper enfermo pero que yo era súper feliz Rio Branco Creo que eso es algo importante que debíais saber Ah cansa mucho Bueno mira más o menos Vale los siguientes países que voy a borrar son Francia e Inglaterra porque Inglaterra es de donde soy O sea de Reino Unido perdón Ah no cada continente no es de un color Este es verde Mis padres son de Reino Unido Y muchas veces hemos veraneado en Francia porque hemos ido en coche pasando por el canal de la mancha Entonces pues hemos pasado por Francia y hemos pasado semanas en Francia Uy Andorra me temo que voy a tener que borrarte porque si eres tan pequeña que no Que no me queda otra No quiero borrarla pero es que no está Ah si está ya la he borrado Vale un país en el que llevamos muchísimo especialmente en navidades no sé por qué Es Marruecos Hemos estado como 5 o 6 veces De hecho la primera vez que volé solo en avión fue con 13 años y fue a Marruecos Y una cosa que pasó unas navidades que fuimos a Marruecos y era muy pequeño El día de navidad o nochebuena fuimos de caminata a un pueblo que estaba como en el monte Sin electricidad y sin apenas nada Y a hora de volver cuando se estaba haciendo de noche nos ofrecieron unos del pueblo random Traernos en burro Entonces era como el día de navidad y estábamos cantando villancicos Y estábamos mi hermana y yo montados en un burro enanos los dos En plan cantando arre burriquito hasta el pueblo donde nos quedábamos Cumplí los 11 años en Estados Unidos pero Estados Unidos está dividido como en estados Así que por pereza creo que solo voy a borrar el estado en el que estuve que es Virginia Bueno, también fuimos a Washington DC pero eso es tan pequeño que... Ah, no, también fuimos a North Carolina ¡Es azul! ¡Ay mierda! Es muy difícil ser preciso con una moneda... Espera, ¿me pasa? Bueno, me da igual Es que triste en plan solo esto de todo pero bueno, ya volveré Y pasé mi cumpleaños allí y fue muy guay porque en los restaurantes a los que llevábamos Me cantaban siempre el cumpleaños feliz Y recuerdo también tenía un sombrero en plan estadounidense que ponía birthday boy Y había muchísima comida Luego con 13 años volvimos a ir a Brasil Pero cuando estábamos en Brasil estuvimos en plan por varias partes Y luego dejamos al sur para ir a las cataratas del Niag... No del Niagra, no, de Iguazú Y las cataratas de Iguazú dan con Argentina y creo que muy cerca de Paraguay Así que fuimos un día a Argentina a visitarla y otro día a Paraguay que no cuenta y quiero volver bien Pero lo voy a borrar porque técnicamente he estado, así que... Lo único que me acuerdo de Argentina es el postre de dulce de leche que me pedí en el restaurante que fuimos a comer Que no pude terminármelo por lo fuerte que era el dulce de leche y por el azúcar que tenía Quiero volver porque estos países sí que es un poco tramposo lo que estoy haciendo ¡Buenos Aires! Me encanta la junta Argentina ¡Joder, ya no funciona! ¡Qué difícil! Voy a usar un cuchillo para perfeccionar la zona Es que... ¡Ay mierda, me lo he cargado! Vale, no vas a usar un cuchillo Ups De Paraguay apenas recuerdo nada, o sea, solo estuvimos un día y recuerdo muchísimo caos Y muchísima gente vendiendo cosas Yo creo que era porque era la frontera, así que tengo que volver Luego con 13 años acompañé a mi padre a Venezuela Y Venezuela me encantó Recuerdo que justo ese año era la copa de fútbol De Latinoamérica Y había un loro O sea, no un loro de verdad Aunque había loros de verdad por las calles Pero había como la mascota de un loro por todos sitios De Venezuela lo que más me gustaban eran los mangos que los cogías del árbol y estaban buenísimos También las arepas ¡Ay, el zumo de guayaba! ¡Qué rico! No, pero en serio Venezuela es precioso De hecho en plan tuve la oportunidad de ir al Caribe, o sea, a bañarme en el mar de Venezuela Y el shock cuando me bañé en el mar y estaba caliente, o sea, real, parecía una sopa Pero no sé, o sea, me gustó, o sea, volvería a bañarme en esa sopa Un par de años más tarde fuimos a Holanda Y ya que estábamos en Holanda, aprovechamos para ir a Alemania Aunque en Alemania solo fuimos un día Y solo necesitamos un pueblo, que el pueblo se llamaba Ries O sea, simplemente fuimos al pueblo ese porque nuestro apellido es Ries Y dijimos, un pueblo con nuestro apellido Necesitamos una foto con el cartel Con 15 años o así, fui en verano a Islandia, a un campamento Islandia, he vuelto a ir estas navidades justo y... No sé qué recomendar más, si verla en invierno o en verano Porque en verano tienes muchísimas horas de luz Entonces pues puedes verlo todo y no te limita a las horas del día Pero en invierno, no recomiendo ir en diciembre Pero, a pesar del frío, está todo precioso, todo blanco y las olores boreales Así que yo creo que a Islandia, si vais a ir, tenéis que ir una vez en verano y otra vez en invierno Para ver las olores En segundo bachillerato fui a Rumanía, un país precioso, muy infravalorado Y fui de intercambio, algo curioso, la mayoría de la gente va a Francia Yo fui a Rumanía Rumanía, 12 points, que esto parece el visión Creo que justo volví de Rumanía y dos días más tarde me iba con mi familia a China Así que, no sé, me siento un poco mal borrando todo China Porque solo he estado en plan por esta zona de aquí, por la capital Creo que está por aquí Pero, vamos a borrarlo todo Uff, que pereza en China, es enorme Siiii Uff, voy a coger una silla Porque es muy incómodo En China fuimos a Xi'an a ver los muñecos de terracota Que son amazing Luego estuvimos en Datong, creo que se llama Datong, mi pronuncia es en chino Luego estuvimos también en un pueblito Que bueno, nada, es un pueblito en China O sea, en China hay muchísima gente Y por último la capital Que es que no puedo explicar cuánta gente hay Siempre se dice que en China hay muchos chinos Pero es que de verdad, o sea, hay tanta, tanta gente O sea, a un nivel que ya es como que se te va la olla Y me resultó curioso porque en China Era casi imposible comunicarse O sea, allí hablan chino, obviamente Pero que el inglés estaba como súper limitado Entonces mi padre, pues, tuvo que aprender un poco de chino Para poder comunicarnos Que oye, no me parece mal, pero es curioso Así que si vais a China, que sepáis que tenéis que aprender un poquito de chino Yo sé decir hola y gracias, creo Hola es nihao o nihaoma Y gracias es xiexie Que guay la parte del relieve de los Himalaya Los Himalaya, la... El Himalaya Joder, que China es enorme Oh, let's get it happen Ah, también fuimos a la muralla china Y eso también fue increíble Aunque creo que, en plan, no me sorprendió tanto En persona como pensaba que me iba a sorprender Uy, no, Curia del Norte no he ido aún Y pronto creo que tampoco Y es más o menos Un país al que me muero por ir es India Vale, el siguiente yo creo que serían los viajes que hice con mi hermana Y eso fue en 2014 Que fuimos desde Italia, desde Milán hasta Grecia Pasando por todos los países O sea, fue más o menos como un interrail Pero no fue un interrail Porque lo hicimos a nuestra bola Básicamente fuimos con las mochilas Y dijimos, vamos a ir de aquí a aquí Vamos a ir de hostal en hostal Nos buscamos el transporte Y eso hicimos Y nos salió bastante barato, la verdad Creo que fueron como 400 euros dos semanas Incluyendo todo Estuvo súper bien Algún día era un vídeo de trucos Va a viajar barato Decidme si os interesa este vídeo Porque igual, si nadie le interesa Pasando por Eslovenia a Croacia Estuvimos como 4 o 5 días en Croacia En Zadar y en Split Luego fuimos a Bosnia Que de verdad yo creo que es uno de mis países favoritos De todos a los que he ido O sea, súper súper guay la cultura, todo De Bosnia fuimos a Montenegro De Montenegro fuimos a Albania La Albania bastante turbia la verdad Solo estuvimos ahí dos días Sin duda el país que más nos sorprendió fue Bosnia En plan, íbamos a estar ahí dos noches Y al final creo que nos quedamos como cuatro noches Y de Albania fuimos a Grecia No sé si me estoy olvidando de algo Creo que no David, editor, se acaba de dar cuenta De que falta un país Y ese país es Egipto Fui con mis padres y con mi hermana A un crucero low cost por el río Nilo No llegamos a ver las pirámides Pero fue una pasada todo lo que vimos Lo único es que fuimos en verano Y ya os podéis imaginar En verano Agosto, Egipto, 50 grados al sol Este Egipto aquí Vale, vale Esto es muy difícil de hacer con la mano izquierda Y ya está Brilla Bueno, ya está Egipto Luego un año más tarde Volvimos a irnos de viaje juntos A Eslovaquia Donde casi morimos Subiendo una montaña helada en Vans República Checa y Polonia Pobrecita mi hermana estaba malita en este viaje Encima subimos la montaña con Vans Pues eso no ayudó nada Porque pasamos mucho frío y hambre Y experiencias cercanas a la muerte Y por eso creo que no disfrutamos tanto de República Checa y Polonia Pero, o sea, Praga precioso Praga precioso Praga precioso O sea, Polonia también fuimos a Auschwitz Que impactaba un montón En Cracovia Que también nos gustó mucho Y en Varsovia estuvimos como una noche solamente Ah, pero antes de ir a esto Me fui de viaje de fin de grado Con mis amigos de clase Que fuimos a Grecia Que ya está tachado A Serbia Que curioso cuanto menos O sea, no es el país más impresionante del mundo Pero es curioso No sé si volvería a ir Probablemente sí ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero tiene una cultura muy distinta Y aparte de ser viajamos también a Hungría Budapest O sea, es creo que mi top ciudad europea Antes era París Pero cuando visité Budapest Dije ¡Qué maravilla! Luego ese año también me fui de viaje a Turquía Con un amigo mío Uh, volvemos al amarillo Me suena que también he ido a Suiza Que he pasado por ahí un verano Pero no me voy a tachar Porque no lo tengo como seguro Uh, estás aquí tachado Que guay ya con este tachadito Y creo que eso sería todo Vamos a contarlos 1, 2, 3 No 1, 2, 3 4, 5 21, 22 23, 24 25, 26 27 28 Ah, también No sé Es que hay un país que yo creo que he visitado Pero no recuerdo porque era muy pequeño Que cuando estábamos en Marruecos Fuimos como a un desierto Que yo creo que era parte de otro país Pero no sé si era Algeria O Sahara Y a veces cuando cuento los países No hago trampas Pero cuento al país de Gales Y a Inglaterra Como países distintos Porque están dentro del Reino Unido Pero en realidad son países Entonces por eso llego a 30 Y también mi hermana está ahora En una isla del Caribe Que es esta, Guadalupe Que en realidad es Francia O sea es como una parte de Francia Y otra confusión que yo tenía Es que pensaba que el Ártico también era un país Porque cuando estábamos en Islandia Como que cruzamos una parte Para entrar al continente del Ártico Entonces yo pensaba que era otro país Pero no Sin duda los países a los que más quiero tachar Quiero ir Antes de tacharlos obviamente Son Australia India Y Sudáfrica Probablemente Creo que mis tres países favoritos Si tengo que elegir serían Islandia Bosnia No sé cuál sería Y si queréis vosotros comentarme abajo Cuál es vuestro país favorito Así yo sé Países nuevos a los que visitar Y ya está Espero que este vídeo lo hayáis disfrutado Aunque haya sido un poco distinto Y os animo mucho a viajar Porque es de lo mejor que existe Aprendes un montón Y... Y pues están en fotos muy chuelas Adiós Bueno ya sí, adiós